Estamos programando todas las acciones por el verano que se aproxima, las acciones que vamos a hacer en sinergia con otros organismos, como el caso del Ministerio de Cultura, que va a tener una fuerte presencia este verano en la costa atlántica y en 6 puntos más del país de neto corte de promoción turística y de generar diversas atracciones para la gente que concurre de vacaciones. Pero además se han analizado otras instancias en lo que tiene que ver con regímenes metodológicos en cuanto a estadística, actividades conjuntas con la Cámara Argentina del Turismo y en fin, una variedad de temas importantes como por ejemplo también las acciones de promoción en el exterior que desde el organismo dependiente del Ministerio, el Instituto de Promoción Turística al exterior va a llevar a cabo para lo que viene del 2015. Si bien no podría asegurar, pero da toda la impresión por los contactos que uno hace con el sector privado, el nivel de reserva, evolución de los movimientos que vamos a tener un muy buen verano, con un fuerte movimiento por todos los destinos del país. Y este mes de octubre ha sido muy fuerte porque hemos tenido respecto a octubre del año pasado que ya había crecido respecto del 2012 un casi 16% de crecimiento en los arribos de turistas extranjeros. A ello hay que sumarle también estos feriados largos donde se prevé también un fuerte movimiento turístico en lo que tiene que ver con el turismo interno. Pero el número de arribos del mes de octubre y fundamentalmente del mercado latinoamericano ha sido muy bueno. Estamos en las últimas instancias organizativas. Hace muy pocos días en la conferencia de prensa que realizó la organización confirmaba un récord de cantidad de inscriptos, de competidores. Así que nuevas marcas como Peugeot que van a venir en forma importante con un gran equipo a competir. Así que creo que va a ser muy emocionante.